Hay una cruz que muchos sufrirán, también un cielo donde vivirán Los que comprados sean por Jesús en el Calvario por su muerte en cruz La sangre que allí él derramó, logró comprar un mundo pecador Allí rompió cadenas de dolor y ahora tengo vida eterna en él La sangre que allí él derramó, logró comprar un mundo pecador Allí rompió cadenas de dolor y ahora tengo vida eterna en él